Sopo Duermo solo esta noche, me acompaña tu vacío El tiempo pasaba ante mis ojos y tu foto acompañaba mi frío A través del silencio creí verte junto a mi Ya no eres una realidad, te escapabas de mis brazos y volabas Más allá de las estrellas estás tú Más allá de mi soledad, más allá, más allá de mí Y es que estar sin ti es llorarte más Y no puedo más, así es amar Más allá de las estrellas estás tú Más allá de mis ojos que ven, más allá, más allá de mí Y es que estar sin ti es llorarte más Y no puedo más, así es amar Duermo solo esta noche, me acompaña tu vacío El tiempo pasaba ante mis ojos y tu foto acompañaba mi frío A través del silencio creí verte junto a mi Ya no eres una realidad, te escapabas de mis brazos y volabas Más allá de mis brazos y volabas Más allá de mi soledad, más allá, más allá de mí Y es que estar sin ti es llorarte más Y es que estar sin ti es llorarte más Y no puedo más, así es amar Más allá de las estrellas estás tú Más allá de mis ojos que ven, más allá, más allá de mí Y es que estar sin ti es llorarte más Y no puedo más, así es amar Más allá de mis ojos que ven, más allá de mí Más allá de mis ojos que ven, más allá de mí Y no puedo más, así es amar Amén Amén Gracias por ver el video